Para gobernar se necesita un acuerdo de mayoría suficiente y estable para poder llevar adelante un programa de gobierno en beneficio del conjunto de los ciudadanos de la isla. Y eso es justamente lo que hemos alcanzado entre las fuerzas políticas que he citado anteriormente. Gracias. Quiero aquí, en mis palabras iniciales, manifestar la gran satisfacción que supone ese ejercicio de responsabilidad de haber llegado a acuerdos políticos. Los acuerdos políticos nunca son fáciles, los pactos no son fáciles. Hemos conseguido ponernos de acuerdo sin ningún tipo de problemas en este pacto que entendemos que es el mejor pacto posible y viable para la isla de Gran Canaria. Vamos a trabajar y nos vamos a esforzar a partir de los procesos. en los últimos meses por recuperar esta isla y sobre todo en el documento que ustedes tendrán, ven que una de las acciones más importantes va a ser la recuperación económica y la generación de empleo.